Ubicada en la avenida Patia se encuentra el polígono Cadeiza de la empresa cárnica de Santiago de Cuba. El polígono tiene como objetivo la elaboración de diferentes producciones cárnicas garantizando tres toneladas diarias de cada una de ellas, según las normas de proceso tecnológico basado en el encadenamiento productivo con la premisa de mínimo combustible y mínimo de electricidad. En estos tiempos donde urge hacer frente a la COVID-19, este centro de elaboración de productos redobla sus esfuerzos hacia la elaboración de módulos para la venta posterior a la población. En este momento tenemos los módulos confeccionados por Mortadella Nobel, carnecerdo 55 y dos kilogramos de masa de croquete. Entre los servicios que prestará el polígono se encuentra una panadería que se especializa en el pan que contengan productos cárnicos como salchipan, viquipan y perropan, además de un punto de venta de carnicería donde la empresa Compay Tiago realiza la venta directa hacia la población. Actualmente la misma se encuentra cerrada ya que todos los productos se conforman en módulos que serán llevados a cada uno de los consejos populares del municipio Cabecera. Nos guiamos por un manual de limpieza, de higiene y desinfección, conocido por todos los trabajadores que tienen que cumplirlo a cabalidad. No se permite ningún tipo de violación porque sabemos que está en riesgo la salud debido a que esto es un sistema directo. Tenemos una venta directa, es decir, que los alimentos tienen que llegar ahí completo, una calidad requerida y aún más. En tiempos de pandemia, garantizar la producción de alimentos para la población constituyen una prioridad que los trabajadores del polígono Cadeiza de la empresa cárnica cumplen con el mayor de los esfuerzos. Desde Santiago de Cuba, Osvaldo Monterrey y Claudia Arguelles Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.